Yeah, estamos aquí y a pesar de lo que venga y de lo que ya pasó no nos iremos Nunca menos, estuviendo andamos Empecé a caminar si no importa la distancia Dejé de ser amigos cuando dejé la vacancia Yo sé que la ignorancia no deja nada bueno Es por eso que hoy en día no desperdicio mi tiempo Siempre ando en movimiento, puede ser talento Los tiempos se pasan de volada 50 te darás cuando tu nivel rebasa La tinta en la libreta, a veces me molestan pero no pongo ni jeta Se creen lo que aparentan, espera no te vayas esto apenas empieza Bueno yo te cuento que decides ser rapero Pero les prometí y les juro ser sincero Lo hago por cultura no lo hago por dinero Muchos me dijeron espero te vaya bien Hasta ahora todo machitado al 100 Con el micro en la mano tantas rolas he sacado De la envidia no me he preocupado Siempre me levanto a pesar de las caídas Porque me enseñaron a rajarme jamás en la vida Si estoy en el nivel es gracias a mi familia Decidí dejar el mal de un lado, cambiar los factores y resultados Confiar más en Dios y dudar más de los seres humanos Hacer realidad lo soñado, no fallar como en el pasado Alegrarme cuando pierdo y aún más cuando gano Somos los que no tenemos ni tuvimos nada fácil Eso ocasionó que en el terreno nos volviéramos de forma más ágil Sé que llegar a mis metas sin ocupar de algún taxi Dios me bendice a diario y es por eso que siempre ando tranqui No importa lo que pase men, dudo que me aparte Aprendí a caminar lento, contento pero más constante Lo escribo, produzco men y luego interpreto Cada verso es sincero, no ocupo de tener disfraces Personas que conocí y otras me conocieron Algunas las perdí y otras me perdieron Se fueron cuando vieron que decidí realizar un cambio Ahora entiendo que no buscarlas más Fue lo más sabio Fue lo más sabio Ya sabes cómo andamos Este fue esa culta Rick Este fue esa culta Rick, men Este es el stick Brian Chávez de este lado Ya te la sabes En el 2-0-1-7 Empezando el año, men Vamos recio Do it Gracias por ver el video.